Debido al brote de engue que existe en Pérez de León durante esta semana, funcionarios del Ministerio de Salud están realizando diferentes acciones para la eliminación de criaderos y mosquitos. Hacen visitas de casa en casa y este jueves se realizó la fumigación en las comunidades de Los Ángeles y Bairdambú, dos localidades donde entre las que se registran más cantidad de casos. Las comunidades del día de hoy que estamos abordando mediante la fumigación son Barrio de Los Ángeles y en la que estamos en este momento Bairdambú, con el objetivo de disminuir la población adulta del Sancudo, transmisor del virus del dengue, el psique y la chikungunya. En estos casos, propios de las dos comunidades que mencioné, son las que en las últimas semanas, específicamente la semana que estamos actualmente, presentó mayor incidencia de casos. Esa fue la razón por la cual decidimos intervenirlos mediante la aplicación de químicos. Un total de 21 funcionarios del Ministerio de Salud de diferentes partes del país están participando. En estos momentos, específicamente por la alerta que hay ya establecida, el cantón en condición de alarma por el brote, las personas están por dicha abriéndonos los portones de las casas. En algún momento hay algún renuente, pero ya es muy reducido ese caso. El interrector solicita a los vecinos mantener sus portones y puertas abiertas, además de permitir el acceso a la vivienda a los funcionarios. Se recomienda luego a la fumigación esperarse entre 10 y 15 minutos para ingresar a sus viviendas o locales comerciales. La fumigación es un complemento, pero la base de la erradicación o el control específicamente de la enfermedad del dengue y de la población adulta del Sancudo de Sajib 10, el control, eliminación, modificación de los recipientes donde hay aguas acumuladas, que es donde este Sancudo se reproduce. Ya en Pérez de León se registran más de 800 casos y se continuará visitando más comunidades para hacer conciencia en la población.